Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Tenga que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Limar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Desde Colombia Bomba exterior Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que hoy Tú eres el imán y yo soy el metal Te voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace girar el pulso Oye Ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo ¿Cómo dice? Despacito Quiero desnudar el cabezo despacito Toma las paredes de tu laberinto No se desnudó todo un manucrito ¡Arriba! ¡Vienes! ¡Dímelo ahorita! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Deja que sobrepasar tus olas de peligro Quiero enseñarte a mi boca Tus lugares favoritos ¡Eh! Deja que sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos Hasta provocar que olvides tu apellido Y que olvides todo ¡Todo! Bolsillos de felicitos La canción número uno Salió de mi Puerto Rico Deja que sobrepasar tus olas de peligro Despacio y sin prisa Poquito a poquito Despacito No miremos el reloj Esto es lo que necesito ¡Eh! ¡Vamos! 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 Despacio, alente y con calma Y navegando en tu espalda Hasta llegar a tu alma Y eso es lo que necesito ¡Vamos! ¡Vamos! De la brisa, de acaricia, sin prisa Dibujan toda la sonrisa, poquito a poquito ¡Dios, mi gente! Un fuerte aplauso para ti, bro Despacito ¡Dios, con la mano arriba! Y despacito, sí, y despacito, sí Y despacito, sí, y despacito, sí Y despacito, 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 sí Quiero me dar un héroe, quiero ser tu vivo Enceresa mi boca, tus lugares favoritos Déjame sobrepasar un sol de peligro Hasta provocar los gritos Quiero mi resto, mi lindo ¡Latino! ¡Dios, despacito, 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 despacito ¡Que Dios me lo bendiga, murió y rico!